El descubrimiento de la Antártica se remonta a mediados del siglo XV. La Terra Australis, como era conocido en esa época, significaba un enorme desafío para los primeros exploradores que se aventuraron a conocer el continente más inhóspito para el ser humano. Los adelantos tecnológicos que existen hoy facilitan mucho el recorrido por los gélidos mares antárticos, pero a pesar de los radares, sonares, cartas náuticas y otros elementos de navegación, de todas maneras se necesita de una gran experiencia para poder surcar los mares de esta inhóspita zona. Nuestra presencia en este lugar se debe a grandes exploradores que se aventuraron al mar para descubrir tierras que jamás habían sido vistas por el ser humano. Pero no fue hasta 1520 con la travesía de Fernando de Magallanes que se descubrió definitivamente que la tan lejana Terra Australis era un trozo de tierra cubierto de hielo y separado de los demás. En los siguientes años, más y más barcos se acercaban a la Antártica. Descubrir el tan inhóspito continente era una verdadera hazaña, pero muchos perdieron la vida intentándolo. El clima antártico hacía su mejor esfuerzo por mantenerse lejos de la presencia de los hombres. Desde el descubrimiento de la Antártica, muchos son los exploradores que han intentado conquistarla. Lamentablemente, muchos de ellos fracasaron, incluso perdieron la vida en ellos. Tuvieron muchos problemas, especialmente por el tema de la ropa, ya que no había la tecnología que hay ahora. Con gran valentía, cientos de hombres que lograron llegar a la Terra Australis recorrieron sus fríos parajes. Con temperaturas extremas y una rudimentaria preparación, muchos de los exploradores encontraron su fin en la Antártica. Muy pocos fueron los que lograron sobrevivir. Ellos son los que son recordados hasta hoy por su valentía y sacrificio. Quedaron plasmados en la historia del continente Antártico. Nuestro próximo destino en esta travesía sería Isla Decepción, un cráter activo que fue utilizado para resguardarse del clima, pero también como centro de reunión para los balleneros. Las antiguas instalaciones son los testigos silenciosos de matanzas indiscriminadas, donde cientos de ballenas fueron asesinadas para comercializar con ellas. En este lugar empezó a principios del siglo del 1900. Los balleneros veían en esta bahía un lugar bastante protegido, donde varaban los barcos acá en la costa. Necesitaban de agua dulce para poder procesar la grasa de ballena. Así que este era un lugar prácticamente ideal. Ya para el año 1908, cuando el explorador francés Jean-Baptiste Charcot entró a la isla, teniendo un arreglo con los balleneros que le iban a proveer de carbón, él encontró o contó más de 3.000 huesos de ballenas todo a lo largo de la costa y lo nombró la Bahía de los Balleneros. Comenzó esta estación llamada Héctor, que era precisamente para hervir esos huesos que quedaban, donde en el hueso tiene aproximadamente un 60% de aceite también. Y había hervideros de huesos, de carne y, por supuesto, de grasa de ballena. Pero la historia nos enseñó que la naturaleza hay que cuidarla. La exótica fauna antártica es una verdadera maravilla. Afortunadamente, este lugar está totalmente protegido para evitar que se repitan los errores de los antiguos balleneros que por su ignorancia pudieron haber aniquilado la especie. Dejamos atrás Isla de Excepción. Un hermoso día presagiaba grandes aventuras. Estar en los mismos lugares que los primeros exploradores nos hacía imaginar lo que tuvieron que sufrir, pero también nos hacía entender las razones que tenían para querer conocer más de este hermoso continente. Un hermoso día en el siglo XIX. Gracias por ver el video. Los lugares más alejados de la tierra, donde el hombre ha llegado solo con valentía, donde los animales siguen siendo los dueños de la tierra, donde el clima es quien decide dónde se va. Esos son los lugares donde más cerca nos sentiremos de la naturaleza. Esos son los lugares que debemos cuidar. La Antártica es un lugar hermoso, un lugar que depende de todos nosotros para que siga existiendo. Un lugar único, un lugar que jamás olvidaremos.